a leida eliminada por favor anulan salvación se lo merece a elín pepegames obvio es el favorito y pues como ven que ya están atacando a samira hola amigos vuestros con sapos se encuentran el día de hoy después están teniendo un día increíble espectacular yo soy robstead marisó teventa lo cual pudieron escuchar al principio de datos que hablar de todo esto lo que pasó pues derivado de la nominación el día de ayer así que pues a darle con información en primer lugar no pues precisamente tenemos pues a los nominados no está pepe está madison está leida y está rey grupero menos pues bueno hasta ahorita las votaciones van primer lugar para pepe con el 61% seguido de madison 27% luego tenemos algo muy curioso tenemos casi un empate entre a leida y rey grupero entonces algo que podría estar pasando por un lado es que cancelen la salvación de aileen mojica no entonces en ese escenario tendremos a todos los cuatro integrantes hay los cuatro nominados y pues le estaremos viendo como la producción de nuevo metería mano y que pasaría que pues estaría saliendo a leida no es o sea si si comparas el bochincheo y el rating que aporta rey grupero versus a leida pues obviamente van a estar protegiendo a rey grupero ya lo han hecho en otras ocasiones entonces pues desde que pues salió esto de aileen de que diga la leida o de rey grupero todo esto pues está muy claro no a la gente le queda claro que dependiendo si salva o no hay alguien está entre a leida o rey grupero repito pepe y madison están muy lejos de estar nominados no entonces pues por otro lado tenemos esto de que si estarían anulando pues la salvación o no vamos a ver si pues la jefa toma cartas en el asunto porque aileen mojica ya había cantado que rey grupero no lo podría estar salvando pero pues ya está la comadre y también embarrada en la nominación entonces pues la tiene difícil o sea incluso si decir a quién salvar va a agarrar va a generar conflicto ya sea con rey grupero o ya sea con la leida no se puede quedar como el perro de las dos tortas no a que por otro lado pues pepe games agradece a pues obviamente sus seguidoras ya sabe el que no va a estar pues saliendo pero por el lado de a leida y esta aileen mojica están opinando sobre la personalidad de samira y el pleito que tuvo con rey o sea a leida desde la comodidad de su casa pues ya le invitamos no que vean la casa de los famosos ya la quieren cepillar este algunos dicen que se quiere a leida pero la verdad es que casi todos están pues echándole más por todo esto que pasó con este pepe games pepe es el favorito de muchas seguidoras entonces como a leida se metió y con este pepe y jugó con él con sus sentimientos hizo creer que sí pero rey al final no pues obviamente a pepe si lo engoló si no o sea pepe si cayó en la trampa y si llega a salir la leida votan una de esas también pepe sufre y todo eso pero pues si lo que están criticando muchos que entran luego luego samira y ya le están atacando y quien esté que se les cruce a leida y aileen mojica la verdad es que son peligrosas son como laura y daniela navarro la verdad es que no me gustaría verlas pues en el futuro juntas no de ahí también pues finalmente tenemos pues todo esto de los nuevos integrantes al pasar si son muy aportan no ya están generando bochichos eso es muy bueno porque la casa sí que le hace falta mucho todo eso y pues si tenemos la salvación el día de hoy pues a leida estaría siendo salvada este están votando muchas personas de hecho por aleida sobre rey grupero está y repito la tiene difícil ya le hizo el beneficio de subir a esta leida a la suite entonces en una de esas le da rey grupero y ya se agarra del chongo con esta aleida no la verdad es que ailina tiene muy difícil la decisión no no sabemos si pues estén anulando la salvación o si pues a leida sea la eliminada porque pues si la ponen contra rey grupero obviamente en las votaciones van a acabar pues perdiendo no ustedes me pueden comentar qué opinan de los nominados faltó alguien y por otro lado quién creen que esté saliendo rey grupero o aleida yo digo que alea entonces pues ahí los ven en los comentarios en la comunidad gracias por ver mi vídeo y pues amigos yo soy robs que estoy teniendo un día increíblemente espectacular gracias por ver mi vida suscriban al canal cuídense mucho me despido nos vemos al rato bye bye